Carmen Laforet nació en Barcelona el 6 de septiembre de 1921. Con dos años de edad, se trasladó con su familia a las Islas Canarias. A los 18 años, una vez finalizados los estudios de bachiller, decidió regresar a Barcelona para estudiar las carreras de filosofía y letras y derecho. Sin embargo, no acabó ninguna de las dos carreras y se mudó a Madrid poco satisfecha con su paso por la universidad, a la edad de 21 años. En Madrid conoció al periodista y crítico literario Manuel Cerezales, que le animó para que prosiguiera con su recién iniciada aventura literaria. Fue solo dos años más tarde, en 1944, cuando su vida daría un vuelco inesperado al presentar su novela Nada al recién creado Premio Nadal, otorgado por Ediciones Destino. Aunque entre los competidores por el premio estaba un escritor de sólida trayectoria como el periodista César González Ruano, el jurado prefirió apostar por la joven desconocida. Su imagen apareció en la prensa del país, que la aclamaba como toda una revelación literaria. Y así fue, porque Nada se reimprimió hasta tres veces el mismo año de su publicación. Dos años más tarde, su vida privada también cambió positivamente, cuando contrajo matrimonio con Manuel Cerezales, del que tendría cinco hijos, dos de ellos escritores, Cristina y Agustín. Consagrada ya como una de las mejores narradoras de la realidad española de la época, los años que siguieron fueron intensos. Carmen continuó ganando premios mientras ella seguía escribiendo sin cesar cuentos y artículos periodísticos. Durante las décadas de los 50 y los 60, la Fourette saboreó las mieles del éxito. En 1952 publicó La isla y los demonios, donde evocaba los años de su infancia y adolescencia en Canarias. Tres años después publicó La mujer nueva, un título que podría ser la definición de su vida en esta época, pero que era en realidad el relato de su reconversión al catolicismo tras unos años de agnosticismo. Esta novela fue ganadora del Premio Menorca de Novela y del Premio Nacional de Literatura otorgado por el Ministerio de Cultura, aunque también tuvo algún problema con la censura eclesiástica. En 1963, su creciente prestigio hizo que Editorial Planeta se interesara por su obra y publicara La insolación, prevista como la primera entrega de una trilogía titulada Tres pasos fuera del tiempo. Durante unos años más siguió publicando relatos cortos, artículos y hasta un libro de viajes, pero la buena estrella que le había acompañado hasta entonces empezó a apagarse. La década de los 70 estuvo marcada por sus frecuentes depresiones, la separación de su marido y un rechazo cada vez mayor de la vida pública. Nunca dejó de escribir, pero sus obras iban quedando incompletas, a veces olvidadas porque su afán de perfeccionismo se convirtió en una obsesión. Las dificultades económicas y el ambiente político-social en el que se sentía extraña la fueron llevando a un retiro voluntario. A medida que pasaban los años, la memoria de la fértil escritora se debilitaba y su salud física menguaba. Finalmente, derrotada por el Alzheimer, falleció el 28 de febrero de 2004. El nombre de Carmen Laforet quedará siempre unido en la memoria colectiva a su más lograda creación. Nada surge como un trasunto de su propia vida. La novela sigue el itinerario iniciático de la joven Andrea, que a finales de 1939 llega a Barcelona, cargada de ilusiones y dispuesta a emprender sus estudios universitarios. Pero sus ansias juveniles chocan con el mundo gris, cargado de violencia, que representa a sus abuelas y sus tíos, que la acogen en su casa. Laforet supo transmitir en esta obra, escrita en un estilo literario que supuso una corriente de aire fresco en la prosa de la época, la lenta agonía de la pequeña burguesía de posguerra. Los personajes adultos de la novela caminan desorientados por un territorio cargado de temores y heridas mal cicatrizadas. Frente a ellos, Andrea y su amiga Ena representan una nueva generación que ve cómo sus ansias de crear un mundo diferente son sistemáticamente abortadas. Con su tono desesperadamente existencialista, nada es una novela urbana y siempre moderna pieza clave del realismo literario posguerra. En el árido escenario de la posguerra española, fueron pocas las voces literarias que se elevaron sobre el silencio, y menos aún de las mujeres, retaguardia doméstica de un país militarizado y machista. Pero fue en este contexto poco favorable, en el que una muchacha de 23 años sorprendió a todos con su primera novela, que pasaría a la historia de la literatura española y universal. Extinguido el fulgor de la generación del 27 y con un gran número de escritores víctimas de la guerra o en el doloroso exilio, la generación de posguerra abría caminos nuevos a las letras. Pronto, Carmen logró el respeto y la admiración de sus contemporáneos, como Juan Ramón Jiménez, el cual, glosando la obra maestra de la escritora, hablaba de la belleza tan humana de este libro que se nutre hoja tras hoja de la sustancia propia de la escritura. Y es que nada sería, tras Don Quijote de la Mancha, La familia de Pascual Duarte, o Cien años de soledad, una de las novelas en lengua española más traducida de todos los tiempos. Me marchaba sin haber conocido nada de lo que confusamente esperaba. La vida en su plenitud, la alegría, el interés profundo, el amor. De la calle de Aribau no me llevaba más que lo que había traído. Nada.